¡Perdón, perdón! Aterrizé en un campo de golf y están tirando. Ya llegó la policía. Me están tomando foto. Decidí aterrizar en un campo de golf que vi. Cuando me acerqué vi a un golfista a punto de tirar hacia mí y les grité for. ¡Ford! ¡Ford! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! Aterrizé en un campo de golf y están tirando. Ya llegó la policía. Me están tomando foto. Hola, Poli. Buen día. Aterricé acá. Sí tuve que aterrizar acá porque se nos movió el viento. Muy bien. ¿Me podría dar ride? No. Y como traía el AirTag, luego, luego el equipo llegó por mí y festejamos. ¡Güey! ¡Estuvo muy cabrón! Esto es salud por el plana. ¡Güey! ¡Güey!